seguimos con la serie por ahí hizo un gol y saías creo que se vio bueno pues les decidimos les decidí grabar otro otro video allí jugando fútbol porque pudieron ver solo eran los chicos los que estaban jugando por ahí está la llana de portera por ahí está y hoy las chicas decidieron jugar así es de que para que vean suscriptores aquí están las niñas jugando por eso decidí grabarlas por ahí andan ah pues si vieron que los chicos andaban jugando solo andaban con otro equipo que habían formado aquí de otro lugar así es de que ahorita se andan directamente a los de Silo Guanaco se ve solo este Marce que no digamos no es del canal y anda grabando anda jugando por ahí la perdieron estuvo a punto de hacerlo le llegó a Jaime la pelota por ahí va la King y la Marily que lo perdió la segunda y la 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 y la la y la y y y y y por ahí vienen buscando los mejores pasos para poder meter goles va ganando el equipo de Fabry por ahí está el viejo miren o sea ella como todo un buen jugador dándole magia a esa niña a la Yami que golazo, no quedó captado pero Marce, el de blanco lo hizo por el país ahí la perdió miren Marce vamos niños vamos disfrute esperando ahí que desde el primer video hasta ese que están viendo les haya gustado la serie aún falta grabar todavía por ahí viene la Janet contra Yami bueno para suscriptores ayer no, nomás les quería grabar mostrar un ratito ahí que los chicos están jugando y también las chicas decidieron jugar para que vean que ellas no se querían quedar atrás y así es que decidieron ahí jugar un ratito así es que que lo hizo lo hizo Jaime va ganando el equipo de Fabry siempre como 3 a 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 No creo No creo Fabri no creo No me chale 3 a 3 ¿Ustedes cuánto llevan? Ahí ellos 4 Va ganando el equipo Fabriz siempre 4 a 3 Descanse Por ahí va Fabriz Allá está en la hamaca Hoy la llame se quedó de portero Entonces yo ya les mostré allí Va ganando el equipo de Fabriz 4 a 3 Va perdiendo el equipo de Janet, Jaime, Isaías y Marily Va ganando el equipo de Fabriz, Marce, Kimberlin y Yami Saluditos y bendiciones Seguimos con la serie No se pierdan el próximo video